Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerte Empresarial TV. Como todas las semanas, quiero agradecer la sintonía de nuestros amigos en Chimbote, a través de Antena Televisión y DKR TV e Guaraz. Empezamos esta semana con nuestro primer bloque en compañía de Fernando Zambrano y Entre Líneas. Adelante, Fernando. ¿Qué es lo que se ha producido en el país y lo que ha ocasionado el presidente Vizcarra con el cierre del Congreso constituye o no un golpe de Estado? La prensa extranjera ya está catalogando estos hechos como un golpe de Estado. Wall Street Journal, uno de los medios de comunicación de los diarios más influyentes de Estados Unidos, que vende millones de ejemplares, lo ha tildado ya este como un resquebrajamiento del orden constitucional y un golpe de Estado. Pero veamos cómo se da un golpe de Estado. Un golpe de Estado se da normalmente cuando alguien asume indebidamente o ilegítimamente el poder o se mantiene en él mismo resquebrajando el ordenamiento constitucional. Es decir, si tenemos a un gobernante que asume o alguien que asume el poder político, que es el que le otorga el pueblo a alguien para que dirija los destinos del país, en este caso al presidente, pero en este caso lo asume ilegítimamente, se constituye un gobernante de facto y lo que ha hecho es resquebrajar el orden constitucional y por tanto podemos estar hablando ya prácticamente de una dictadura. Otro es el caso cuando un gobernante que está en funciones, como ocurrió con Chávez en Venezuela, entró legítimamente pero rompió las reglas de juego, resquebrajó la constitución, vulneró el equilibrio de poderes para poder mantenerse en el cargo. En este caso también se habla de un golpe de Estado. Un golpe de Estado porque escucho a algunos que dicen, ¿dónde está el golpe de Estado? No hay tanques, no hay militares en las calles. Los golpes de Estado modernos ya no ocurren necesariamente con botas militares, con tanques en la calle. La violencia generalmente viene después, puesto que aquel que da un golpe de Estado ya ha venido trabajando el tema y ha venido generando en la población cierta simpatía hacia él en función a lo que veremos más adelante, los enemigos comunes que va creando o los enemigos imaginarios. Entonces se vuelve prácticamente un aliado del pueblo y no tiene por qué enfrentarlo. Pero eso sí, más adelante normalmente termina siendo un tirano porque cuando el pueblo despierto, cuando los recursos del erario nacional ya no soportan las dádivas que tiene que entregar para mantener satisfecha la población, la población reacciona. Y es en ese momento en el cual ya entran los sistemas de violencia en dictaduras regulares. Pero veamos cuáles son los tres pasos elementales para que se lleve a cabo una dictadura. Para que tenga éxito una medida de este tipo totalmente inconstitucional y que, como les dije, vulnere el orden total de un país. Vulner a la democracia en sí. Lo primero que hace un aspirante a dictador es generar un enemigo común. Un enemigo al cual achacarle las culpas de todo lo que pueda estar ocurriendo o que pueda sentir la población que no se le está dando como satisfacción y corresponde al Estado entregarle. Por lo general el enemigo común es el Congreso. Porque los parlamentos en el mundo no tienen una aceptación importante. En consecuencia es fácil indilgarle las culpas de cualquiera. Se le indilga las culpas entonces al gobernante de turno y el aspirante a dictador lo que hace es comenzar a echar las culpas. No tienes agua, no tienes luz, no tienes desagüe, no te hicieron la posta, no te hicieron el colegio. Es que el Congreso no lo permite. O el Congreso no me permite hacer las obras. Entonces comienza a generar eso que hemos visto en el gobierno de Vizcarra, lo que él denomina obstruccionismo, que en realidad es irreal porque no existía obstruccionismo. Recordemos que cuando entra PPK a Vizcarra se le otorgan facultades extraordinarias al gobierno para que dicte todas las normas que quiera, toda la legislación que él necesite, como si fuera el Congreso prácticamente, para que pueda gobernar con tranquilidad. Y en función casualmente de esa delegación, el gobierno emitió más de 200 decretos legislativos, con lo cual después estaría totalmente apto para gobernar sin ningún tipo de obstáculo. Y por otro lado, el hecho de que le censuren un ministro, en realidad los antecedentes nos dicen que en realidad no ha habido prácticamente ningún tipo de obstruccionista de este tipo de control político, puesto que en otros gobiernos ya se habían censurado 3, 4, 5 ministros para esta época o en un periodo similar al que estamos hoy en día. Y acá solamente en la época PPK a Vizcarra solamente se ha censurado un ministro y por temas de corrupción. Es decir, bajo la óptica del control político tampoco vemos un nivel de obstruccionismo. Y bajo la óptica de fiscalización tampoco creo que podemos reprocharle al Congreso mucho, puesto que por ejemplo el tema de la Comisión Lava Jato, las investigaciones y los resultados que dieron han servido como insumo importante para todas las investigaciones que han venido a continuación tanto del Ministerio Público como de fuentes periodísticas. Es decir, se tuvo un resultado y era una investigación necesaria por un acto de corrupción que venía pues o transversalmente recorría toda la región. Y luego de eso ya unos temas más sensibles quizás para el presidente como el tema de la última investigación que estaba en camino de su empresa CIM Vizcarra y sus vínculos con Odebrecht, con Graña, con los actores de este foco de corrupción del tema Lava Jato. Que sí es un tema sensible. Y el otro tema sensible para el presidente es el tema Tichero, que lo vamos a ver más adelante, el tema del aeropuerto del Cusco y que se firmó una adenda. En fin, el hecho es que el primer requisito de generar un enemigo común para enfrentarlo a la población y tener a la población de su lado, de un aspirante a dictador, se cumplió. El presidente durante todo el tiempo, es más, desde la época en que ingresó Pedro Pablo Kuczynski, al ver que no tenía un congreso mayoritario, lo que hizo inmediatamente fue comenzar a enfrentar y ustedes recordarán que dijo que a esa mayoría él le iba a quitar congresistas. Y lo intentó, es cierto, se descubrió, ustedes recordarán, el tema de la compra de votos por el tema de vacancia a cambio de obras para las regiones de ciertos congresistas, los cuales fueron suspendidos de sus funciones, retirados del congreso. Es decir, venía ya una recatafila de enfrentamiento desde la época de Pedro Pablo Kuczynski hacia el congreso. Y es lo que ocurre con gente que no está acostumbrada a gobernar en democracia. El escenario ideal de una democracia es que existan esos pesos y contrapesos. ¿Por qué decimos pesos y contrapesos? Porque lo que se otorga en una república, al presidente de la república, al poder ejecutivo, es la facultad de gestionar todo el aparato del Estado. Tiene el manejo presupuestario, tiene la ejecución de las otras, todos esos actos le corresponden. Pero como es alta la responsabilidad que recae sobre el presidente y sus actores, sus ministros, lo que hace, si hace democracia en una república, aparece el congreso. Y la función del congreso no solamente es hacer leyes, sino precisamente fiscalizar los actos del poder ejecutivo para que no se vayan a desbandar, no vayan a hacer lo que quieren o romper o hacer mal uso del presupuesto público, por ejemplo. Y además de ello, hacer control político para que no pretenda romper el orden constitucional o fiscalice a los mismos ministros. Y para eso están los temas que le decía, las interpelaciones, que son mecanismos para hacerle preguntas a un ministro respecto a un tema que es sensible o respecto a un tema que ha levantado de repente los medios de comunicación y que merece una respuesta a nivel nacional de la representación nacional. Entonces, les decía, para eso existe el Estado, pero hay algunas personas que llegan a la política sin tener conocimiento real de cómo funciona. Estados Unidos, Trump no tiene mayoría en el congreso, pero jamás se le ocurriría disolver el congreso porque no le quiere aprobar algo. Y las democracias funcionan así. Y la democracia es sabia, porque el pueblo le entrega el poder absoluto de administración del Estado a una persona, al presidente, pero le entrega a la oposición, la mayoría entre el congreso para que pueda hacer una exigente fiscalización y control político. Eso es lo que denominamos el sistema de pesos y contrapesos dentro de un Estado. Cuando una persona llega al poder, les decía, y no sabe vivir en democracia, lo que cree es que el congreso sirve para obstruirlo, que no lo deja trabajar. Entonces, comienza a crear ficción respecto a lo que hace el congreso, porque no lo dejas a trabajar supuestamente, y termina pues resquebrajando el orden constitucional, como ha ocurrido en este caso. Se creó el enemigo común, durante año y medio se ha venido metiendo en la población el tema de que el enemigo es el congreso, que el congreso no deja hacer obras, pese a que las funciones para ejecutar obras, para ejecutar presupuesto y para todo, le corresponden al poder ejecutivo, no al congreso. El congreso solamente hace leyes y gran parte de ellas, como les dije, ya se lo había delegado al poder ejecutivo para que ellos mismos legisle. Es decir, no necesitaban hacer más leyes. Y fiscaliza y controla el gasto. Entonces, se genera este enemigo común. Como hemos visto, entonces el primer requisito, el de generar un enemigo común para enfrentar al pueblo, se cumplió, que es el primer paso de un dictador. Logró enfrentar al congreso con la oposición. Entonces, el primer elemento cumplido, el enemigo imaginario que supuestamente obstaculiza que se logren satisfacer las necesidades del pueblo. El segundo elemento importante para que pueda tener éxito un acto dictatorial o un resquebrajamiento del poder de las instituciones es tener el apoyo de los medios de comunicación. Si no cuentas con el apoyo de los medios de comunicación, no puedes generar esa campaña precisamente para enfrentar a la población al congreso, que es donde está tu imaginario oposición que te obstaculiza. Te necesitas el apoyo de los medios de comunicación. Por otro lado, el dictador lo que pretende es que no observen sus medidas, que no observen sus actos. Y si tiene una prensa que lo está cuestionando, debilita su posición. En consecuencia, es necesario para un dictador tener el control de los medios de comunicación. Cuando asume Chávez en Venezuela el poder, el Estado de Venezuela tenía un medio de comunicación estatal. Al poco tiempo, cuando comienza ya con sus poses de dictadores, lo que hace Chávez es expropia varios y se hace de 10 medios de comunicación. Los 10 medios de comunicación más importantes de Venezuela tácticamente los captura, con lo cual ya tiene el poder, el segundo elemento, que es el de controlar medios de comunicación. También se cumplió el elemento del enemigo común allá, enfrentó al congreso y hasta lo disolvió. Lo mismo que ha hecho Vizcarra, lo disolvió. Previamente lo enfrentó al pueblo. Entonces, lo mismo ocurre acá. Segundo elemento, se ha tomado los medios de comunicación, pero acá, a diferencia de Chávez, y ha ocurrido en algunas dictaduras modernas, lo que hacen es, compran las líneas editoriales de los medios de comunicación, ¿cómo? A través de publicidad estatal. Comienza el Estado a inyectar recursos del erario nacional hacia grupos económicos que controlan los medios de comunicación, que son propietarios de los medios de comunicación, para mantenerlos con la boca cerrada, o para que comiencen a aplaudir los actos del dictador. Pero les comienza a inyectar dinero poco a poco hasta que llega un momento en que es tanta la dependencia de estos grupos económicos propietarios de los medios de comunicación, de lo que le otorga el Estado vía publicidad estatal, que si les faltara, sencillamente quiebra. Es en ese punto en el cual ya pierde total neutralidad y autonomía el medio de comunicación. Y es ese momento en el cual el dictador se encuentra listo para asumir el siguiente paso, que es tomar el poder, disolver el Congreso y todo lo demás. Entonces, en el Perú lo que ha ocurrido es que durante más de año y medio se ha venido pagando cantidades astronómicas de dinero a los medios de comunicación por publicidad estatal que valgan verdades, como les he dicho, nunca la hemos visto en los medios de comunicación, pero se sigue pagando una millonada. Es decir, lo que se estaba haciendo es inyectando dinero a los grupos económicos propietarios de los medios de comunicación hasta el extremo de hacerlos depender prácticamente del erario nacional. Una vez que están en ese momento ya controlan todo y no les queda más que nada a los medios de comunicación que orientar todas sus líneas editoriales a favor del gobierno o del dictador de cierres. Esa es la forma en la que se ha trabajado este rejebrajamiento en el Perú. Se ha venido, se generó el enemigo común con el pueblo para enfrentar al Congreso, que era su enemigo imaginario y luego se tomó los medios de comunicación vía publicidad estatal. Y el otro elemento es no solamente los medios de comunicación. Tienes que tener asegurado el control de las fuerzas armadas porque no puedes arriesgarte a hacer un golpe de Estado y que en menos de 24 horas las fuerzas armadas te saquen del cargo y termines en una situación complicada. Y lo que es peor, que de repente asume el gobierno un gobierno de facto de corte militar como los que tuvimos hace algunas décadas atrás. Entonces, si no tienes el apoyo de las fuerzas armadas tampoco funciona la cosa. Y en algunos extremos, inclusive, en sociedades altamente religiosas se requiere evitar que haya una oposición de la Iglesia no solamente de la católica, sino de otras iglesias cristianas que son más fuertes, que son tan fuertes quizás como la católica. En Estados como el nuestro, en el cual prevalece la fe católica era necesario mantener controlado el hecho de que el clero no se opusiera a las medidas. Y no sé si es por casualidad, pero no hace mucho tiempo hubieron cambios en el clero, en las altas esferas del clero a nivel nacional y tenemos un obispo, un asobispo hoy en día que tiene una clara tendencia de línea izquierdista. Es decir, está más o menos en la línea de Vizcarra. Y es por ello que lo hemos visto continuamente saliendo a aplaudir las acciones del presidente y a disminuir o denigrar las acciones de la oposición. Es decir, tenemos prácticamente en el clero, al menos en el ámbito de la fe católica, a la cabeza, a gente que tiene pues cierta orientación política que es afín a la que lleva el presidente de la república hoy en día. En el otro extremo tenemos a las fes cristianas que ellos sí tienen una oposición distinta hacia el gobierno una oposición no de naturaleza prácticamente política sino porque el presidente ha tratado de inculcar algunos aspectos propios del postmodernismo este que se ha venido hoy en día con estas nuevas corrientes de la corrección política tratando de implantar pues la ideología de género a los escolares tomando medidas o produciéndose a favor del aborto en fin, temas que van directamente vinculados a la fe religiosa cristiana. Por consecuencia, su oposición es más de fe que diría que más que política propiamente dicha hacia el presidente y lo han expresado continuamente en marchas en las cuales se ha unido toda la fe cristiana y han sido marchas pues de un millón, ochocientas mil personas marchas bastante, bastante grandes yo diría por más que digan que no es una cuestión más de fe y comprensible por cierto en un país con alta fe religiosa, católica y cristiana entonces tenemos pues ya tres elementos que estamos enumerando primero el enemigo común creado para enfrentar al congreso con el pueblo segundo control de medios de comunicación tercero control de fuerzas armadas y la fe católica y el último elemento es antes de dar el paso final un dictador lo que tiene que tener es haberse apoderado a mantener bajo control el resto de poderes del estado que pueden causarle problemas a la hora de asumir de facto un gobierno en el primer caso hay que tener control del poder judicial y ustedes verán en un país en el que alguien quiebre el orden constitucional el primero que tiene que salir a pronunciarse es el presidente del poder judicial cuestionando esta medida en fin el hecho es que ha ocurrido todo lo que ha ocurrido con todos los vicios de inconstitucionalidad y el presidente del poder judicial no se ha pronunciado y hace mucho tiempo nos hemos dado cuenta que en realidad tenemos un presidente del poder judicial que o está secuestrado políticamente o por algún tipo de medida pero prácticamente es como si no existiera en lo que respecta al ministerio público que es quien podría formular denuncias contra actos dictatoriales lo tiene absolutamente controlado ustedes recordarán que cuando el entonces fiscal de la nación Chávarri retiró de sus cargos a estos dos fiscales en el caso de Lava Jato Vizcarri inclusive tuvo que regresar regresó inmediatamente e interrumpió un viaje a Brasil para presionar para que se respongan a dos fiscales vulnerando la autonomía del ministerio público vulnerando todos los aspectos vinculados a uno de los operadores de justicia como es la fiscalía en el país y logró su cometido es más no solamente logró eso logró luego de una campaña millonaria en lo que respecta a pagos de publicidad para lograr este objetivo sacar del escenario a Pedro Chávarri que era el entonces fiscal de la nación y sigue la persecución contra él ha presionado al Congreso ha presionado a medio mundo con el apoyo de los medios de comunicación para tratar de sancionarlo por haberse atrevido a retirar a estos dos fiscales muy amigos del presidente desde ya épocas anteriores puesto que tenemos entendido que uno de ellos lo liberó del tema del moquehuazo hace unos años cuando todavía no tenía un cargo tan importante como el que tiene hoy en día y el otro elemento que necesita controlar un aspirante agitador es el Tribunal Constitucional que es el máximo intérprete de la Constitución puesto que este órgano sí podría resolver en última instancia si los actos dictatoriales del presidente de facto son o no son constitucionales valga la redundancia y podría traerle bastantes problemas lo cierto es que lo tenía controlado por cuanto cuatro votos de los miembros del vocal del Tribunal los tenía controlados y es por ello que se oponía a la renovación de miembros del Tribunal Constitucional cuyo plazo está vencido desde el mes de junio porque sabía que en esa renovación podía perder el control del Tribunal Constitucional y perdiendo el control del Tribunal Constitucional no tenía el tercer o último elemento para poder llevar a cabo el el resquebrajamiento del orden y perennizarse en el cargo de manera ilegítima es eso casualmente lo que motiva que cierre el Congreso porque al haber perdido prácticamente el control del Tribunal Constitucional era bastante probable que sus medidas no funcionase que su golpe de Estado no funcionase consecuencia tenemos pues luego de dicho de revisar estos temas tenemos que realmente si hacemos un checklist de todos los casos podemos ver que se han cumplido todos los pasos de una dictadura de un golpe de Estado primer elemento ¿se generó un enemigo común para enfrentar al Congreso con el pueblo? ¿sí o no? por supuesto que se creó durante año y medio se fustigó al Congreso echándole la culpa de todos los males que tenía el pueblo le echó la culpa de la desnutrición de que no había obras de falta de empleo de todo le echó la culpa al Congreso y generó esa corriente con el apoyo de los medios de comunicación es decir checklist aprobado en el primer caso se dio el segundo paso control de medios de comunicación desde la época de Pedro Pablo que se había comprado ya las líneas editoriales a través de publicidad estatal con ingentes cantidades de dinero y lo tenía y lo podemos ver en los hechos por cuanto todos ese conglomerado de medios de comunicación servían como operadores para apoyar al gobierno y aplaudir todos sus actos e iniciar investigaciones o cuestionar cualquier acción de los miembros de oposición y ha servido prácticamente como un operador político los medios de comunicación de esa gran concentración han sido operadores políticos y por tanto cómplices de este desquebrajamiento del orden constitucional y por tanto en algún momento tendrán que responder ante la justicia como ocurrió en épocas pasadas el otro elemento fuerzas armadas una semana antes de la reunión antes de que se produzca el cierre del Congreso circuló en redes un dato de que se acababa de ver al presidente de la república una camioneta con unas polarizadas circulando por las calles de San Isidro precisamente por la calle 2 de Mayo en compañía de Ollanta Humala ustedes recordarán que Ollanta Humala bueno fue un militar y antes de salir de la presidencia ascendió a todos los mandos que eran de su promoción y no solamente eso sino que los colocó en los puestos claves entre las fuerzas armadas es decir él ha mantenido cierto nivel de control o influencia hacia las fuerzas armadas esa reunión que tuvo unos días antes del cierre del Congreso el presidente con Ollanta Humala tuvo por objeto conseguir el apoyo de las fuerzas armadas a través de Ollanta Humala y sus amigos dentro de los comandos de las fuerzas armadas parecería que así fue por la foto que apareció con los altos mandos de las fuerzas armadas el mismo día del golpe el mismo día del cierre del Congreso en este caso también se habría dado el tema del apoyo de las fuerzas armadas el tema de la iglesia como les mencioné es un tema que ya con el cambio de clero prácticamente no necesitaba hacer nada porque la tendencia ideológica de quien dirige hoy día la iglesia católica es claramente de línea izquierdista en consecuencia ahí no tenía mayor problema y el control de la Fiscalía de la Nación lo tenía en absoluto todos sabemos que en realidad la Fiscalía de la Nación es solamente un adorno decorativo dentro del Ministerio Público el presidente y sus operadores hacen y deshacen entre el Ministerio Público y el Poder Judicial como si no existiera presidente como les dije no se pronuncia en nada y siguen haciendo lo que les viene en gana tanto las ONG de izquierda los operadores de gobierno como el mismo gobierno y el Tribunal Constitucional está allá por perder el control vamos a ver cómo se resuelve al final el tema porque uno de los miembros del tribunal llegó a ser cambiado en una elección limpia antes inclusive del anunciado cierre del Congreso pero cuáles son las verdaderas razones que llevan al presidente a esta necesidad de resquebrajamiento del orden constitucional de cerrar de cerrar el Congreso como en las peores dictaduras latinoamericanas y es que habían muchas investigaciones en ciernes entonces si nos ponemos a especular revisemos que temas venían y constituyen una amenaza desde el punto de vista judicial o investigación para el presidente primero las más de 40 investigaciones fiscales en Moquegua mientras él fue gobernador hubo una fiscal recordarán que remitió el expediente porque tenía ya suficientes elementos para denunciar al presidente pero no lo podía hacer porque permanece con inmunidad presidencial entonces se lo envió a la que funge hoy en día de fiscal de la nación y por ahí está el expediente esperando que lo archive supuestamente antes de que se vaya luego tenemos el tema Chinchero Chinchero un contrato con Kuntur Kuntur se comprometió a financiar la obra en un determinado plazo no cumplió venció el plazo y lo que correspondía al Estado peruano era enviarle una comunicación diciendo que su su proyecto quedaba resuelto quedaba anulado por no haber cumplido y el Estado el Estado retomaba nuevamente el tema para volver a sacarlo a concurso solicitarlo concesionarlo en fin en lugar de hacer esto lo que hizo Vizcarra que entonces era ministro de transportes suscribió aprobó una adenda y en esta adenda lo que hizo resucitó algo que ya estaba muerto que solamente bastaba comunicarle que se había acabado el contrato porque lo había incumplido y no solamente eso con esa adenda obligó al Estado a asumir el financiamiento de la obra casi en su integridad es decir lo que en origen es el contrato era un financiamiento que debía asumir Kuntur en virtud a la adenda que autoriza Vizcarra ahora lo tiene que asumir el Estado y los riesgos de la obra que también correspondían a Kuntur a través de la adenda se obliga a que sea el Estado quien los asuma es decir el mundo al revés y en el interín recordarán ustedes que se produjo esta reunión con el ex contralor Alarcón y entonces estaba el ministro de transportes Vizcarra y en esa reunión se le presionaba a Alarcón para que emitiese un informe favorable a Kuntur y a la adenda por supuesto esto nunca ocurrió Alarcón inclusive grabó esa reunión que salió en los medios de comunicación una reunión en la que participó Zaval y participaron otros Pedro Pablo Cuchis inclusive y en la cual le hicieron cargamontón le hacían cargamontón al Alarcón al contralor Alarcón para que aprobar esta adenda cosa que no ocurrió y como había informes en contra inclusive uno de los fiscales de esto de Lava Jato retiró antes que asume el nuevo Contralor de la República todos los expedientes que habían en la Contraloría y Dios sabe dónde estarán ahora entonces se han dado en esta investigación temas bastante cuestionables hay una fiscal superior que ya ha elevado todos los actuados a la fiscal de la Nación también por el mismo tema que en el informe que evacuó el fiscal de Boqueo en este caso por el tema Chinchero es decir hay una investigación que constituye una amenaza muy fuerte para el presidente en temas de responsabilidad penal lo propio ocurre con el informe del fiscal de Boqueo también por temas de responsabilidad penal el otro tema que estaba todavía en investigación a nivel del Congreso era el de su empresa C&M Vizcarra que formó parte de un consorcio con IRSA que estaba integrado por Odebrecht el hermano al acudir al Congreso a rendir su manifestación dijo que desconocía quien estaba atrás que si estaba Odebrecht no estaba es imposible porque si tú eres una empresa seria tienes que averiguar con quien firmas un contrato no vas a unirte a un consorcio con alguien que no sabes quien es no es creíble este tema y ese tema era tan débil de sostener que era previsible que en pocos meses se supiera la verdad de la participación de esta empresa C&M Vizcarra del presidente en estos actos con miembros del grupo Lava Jato era bastante previsible que se descubriera por supuesto eso ha quedado interrumpido con este cierre del Congreso Dios sabe también si se harán estas investigaciones o los documentos que se mantienen en el Congreso o también ya desaparecieron otro tema otro tema que había también que considera amenaza es que hay un documento de registros públicos en el cual se acredita que el presidente fue apoderado de Graña y Montero en algún momento y es más se mantienen sus cargos dentro de su empresa y todo hasta más allá de haber asumido un cargo de función pública cosa que está prohibido es decir son muchos temas que acarrean pueden agarrar responsabilidad inclusive penal para el presidente que quizás era la espada de amocles para el presidente que puede haber empujado a que tome esta medida de cerrar el Congreso y de violentar el orden constitucional para mantenerse en el cargo y acallar un poco estas voces o estas investigaciones en cierre no sabemos al final cuál será la motivación no sabemos es más si Vizcarra algún día se retire el cargo de menos de 20 años como ocurrió con Chávez y ocurre con toda esta dictadura porque por lo general permanecen en el cargo por mucho más tiempo esperemos que eso no ocurra hay por lo pronto elecciones en 2020 para el Congreso supuestamente si es que antes no resuelve el Tribunal Constitucional ese conflicto de competencia que hay entre lo que ha hecho el Congreso y lo que ha hecho el presidente de la República cosa que es muy difícil que ocurra el presidente del Tribunal Constitucional está hospitalizado por una operación menor tenemos entendido pero en fin esta es la realidad de las cosas esta es la realidad de la minaneza si estamos ante un gobierno de facto es decir un gobierno disuelto pero que en los hechos sigue gobernando con el apoyo de las fuerzas armadas estamos ante un presidente que para disolver el Congreso ha generado una causal inexistente en nuestro ordenamiento constitucional como es la de no haber aceptado vía interpretación una cuestión de confianza cuando ya había sido aprobada inclusive como lo dijimos en un programa anterior una negación fáctica le llama a él cosa que no existe y acá quizás deba aclarar un poco porque me parece que la la confusión proviene del mismo entonces ministro de Justicia Ceballos hoy primer ministro que en algún momento dijo lo que no está prohibido nosotros lo podemos hacer lo que no está prohibido la ley nosotros lo podemos hacer y es que una de las clasificaciones básicas del derecho es que el derecho público y el derecho privado en el derecho privado se regulan todas las relaciones entre los particulares entre los ciudadanos entre ellos ahí se regulan todas las normas como hago mis contratos como doy la herencia como se construye un matrimonio todas las relaciones entre privados y cada uno tiene reglas básicas reglas principios elementales que están contenidos en sus respectivos códigos en el derecho privado por ejemplo que regula las relaciones entre los particulares los ciudadanos particulares se establece que todo lo que no está prohibido por alguna de estas leyes por un código está permitido para el ciudadano siempre y cuando se trata de relaciones entre el ciudadano entre el privado todo lo que no esté prohibido yo lo puedo hacer en el derecho público que regula las relaciones entre el estado y los ciudadanos o entre las instituciones del estado en este caso no se aplique esa regla en este caso la regla es inversa no es que todo lo que no esté prohibido puedes hacerlo sino solamente puedes hacer lo que la ley te dispone que tú puedes hacer lo que ha venido ocurriendo con el ex ministro de justicia que como alguien dice parecería que tienes poco de abogado es que trata de aplicar una regla del derecho privado para las relaciones entre el privado que es todo lo que no está prohibido lo puedo hacer al derecho público y eso está prohibido eso no ocurre consecuencia si en el derecho público te establece cuáles son las causales o te establece como causal para disolver el congreso que el congreso te niegue dos veces la confianza y no había una denegatoria de confianza tú no puedes interpretar porque no está contenido ahí que prácticamente se le ha negado porque ocurrió tal cosa o porque llovió hoy día o porque el planeta se puso negro o porque hubo eclipse solar no puedes interpretar tienes que seguirte estrictamente a lo que dice la ley es por ello pues que ha vulnerado la constitución y ha resquebrajado el orden constitucional al cerrar el congreso de una manera inconstitucional aplicando la regla de derecho privado que eso debería tenerlo muy claro en el poder ejecutivo y ahora se viene inclusive vamos a verlo más adelante en el siguiente bloque en el tema de elecciones quizás otro resquebrajamiento del orden constitucional inclusive más implícito entonces le decía se han cumplido todas las reglas volvamos al checklist se ha generado un enemigo común con el pueblo para enfrentar al congreso se ha tomado los medios de comunicación vía publicidad estatal se ha asumido el control de las fuerzas armadas con el apoyo de Yantumala la iglesia católica no ha tenido que hacer mucho porque en realidad el clero se ha dirigido por una persona afín y se tiene el control del poder judicial que no dice nada el control absoluto del ministerio público y tenía hasta ese momento el control absoluto del tribunal constitucional por cuatro votos es decir se han cumplido todas las reglas y todo el camino en la comisión delitos nosotros decimos que hay el iter criminis el camino al delito que comienza desde la ideación como voy a hacer el delito los actos preparatorios todo lo que tengo que hacer para cometer el delito y la ejecución del delito aquí ha habido un iter criminis correcto seguido ha habido actos preparatorios se ha comenzado a cuestionar al congreso se ha tomado el poder o la ideación alguien ideó el tema mejor dicho primero como iba a ser el golpe de estado para evitar mis responsabilidades luego comenzaron los actos preparatorios que es asumir el control del poder judicial del ministerio público del general constitucional generar el enemigo común tomar los medios de comunicación que son los actos preparatorios y se llevó a la ejecución del delito que es el cierre del congreso el intercrimines que llamamos los abogados se ha seguido escrupulosamente estamos pues frente a la comisión no solamente de infracciones constitucionales sino de comisión de delitos porque alguien que asume un cargo sin tener justificación legal lo que está haciendo es usurpar funciona en consecuencia el presidente podría haber incurrido en usurpación que ese si es un delito más allá de la infracción constitucional que es evidente bueno dicho esto vamos a un corte comercial y luego revisamos un poco lo que se avecina supuestamente las elecciones en el congreso nos vemos en unos instantes bien amigos no se muevan nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con alerta empresarial vamos a ver y ya estamos de regreso como les decía vamos a comentar algo de las elecciones la constitución establece que cuando se produce un acto de disolución del congreso que ya lo hemos explicado en el bloque anterior ha sido totalmente inconstitucional en el decreto de disolución tiene que convocarse elecciones dentro de los cuatro meses siguientes entre los cuatro meses siguientes las elecciones serían luego del acto de convocatoria en enero el veintitantos de enero serían las elecciones y nos encontramos en una situación sui generis pues el congreso había aprobado normas que cambiaban el sistema electoral el sistema de elecciones elecciones primarias en fin varias medidas no había terminado con todo es cierto por si había generado más precisiones más pasos inclusive lo que ha llevado a esto es a que convocar las elecciones para enero lo que tenemos es que los plazos no calzan es complicadísimo el presidente el presidente jurado de elecciones ha sacado una resolución en la cual cierre el padrón con fecha atrasada publique el 2 su resolución que entre vigencia al día siguiente el 3 dice que el padrón se cerró el 30 es decir hacia atrás de manera retroactiva es que los plazos no van a dar hay que correr pero de una manera importantísima para poder llegar a cumplir con todo es más las reglas que se han dado ahora pues complican aún más la figura no tenemos que por ejemplo la fecha límite para la presentación de listas de candidatos sería el 17 de noviembre o sea estamos cerquísimas y antes que eso hay que llevar las elecciones internas entre los partidos lo que llaman democracia interna en qué momento se va a hacer luego el 3 de diciembre se admite ya tenemos las listas oficiales admitidas por el jurado nacional de elecciones el 27 puede haber renuncia y el 26 de enero serían las elecciones es una carrera en la cual los partidos prácticamente no van a tener posibilidad de hacer campaña porque diciembre si el 3 de diciembre se oficializan las listas de candidatos y estamos en fiestas navideñas quién va a estar preocupado por las elecciones quién va a votar quién va a hacer campaña en esas épocas y en un mes porque en enero ya son las elecciones prácticamente es imposible a menos claro que tengas el aparato del estado atrás y en consecuencia si te va a ayudar vizcarra con todos los elementos con el presupuesto con todo pues ya ganaste pues no si se trata de una elección trucha de una elección que está encaminada a dirigir esto a orientar y al voto pues definitivamente es el escenario ideal y estaríamos pues en el esquema dictatorial que decíamos pero como todo no calza muy bien ha salido en un diario y ya se anunció realmente que el consejo de ministros estaría aprobando un decreto de urgencia su primer decreto de urgencia para decir cuáles serán las reglas a aplicarse si va a ver de repente va a eliminar algunos el estapas para ver para ajustar los plazos porque no le dan lo que no se ha dado cuenta quizás es que con esto va a cometer otra infracción constitucional el artículo 134 de la constitución que es el que regula precisamente el tema de la disolución del congreso y se los voy a leer más o menos para que tenga una idea clara de lo que dice dice el presidente de la república está facultado para disolver el congreso si éste ha censurado negado a la confianza a dos consejos de ministros cosa que yo le explicamos en el bloque anterior nunca se produjo una segunda pero en fin luego dice el decreto de disolución que es el que dio el día 30 el presidente de la república contiene la convocatoria de elecciones del nuevo congreso dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de disolución es decir en enero tendría que ser las elecciones como se han convocado si no incumpliría lo que dice la constitución no puede ser ni más ni menos porque la constitución te fija un plazo exacto dentro los cuatro meses no puedes ir más más adelante menos peor lo que se complica un mal la posibilidad de cumplir plazos no pero además dice dice al tiene un agregado que parece que no se han percatado estos señores que pretenden aplicar reglas del sector privado al sector público que dice lo siguiente dice dichas elecciones se realizan de los cuatro meses la fecha de disolución coma y acá vino lo importante sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente es decir ese decreto de urgencia que supuestamente pretenden sacar para adecuar las normas electorales del presidente de la república o el consejo de ministros sería otra sería otra transgresión constitucional porque te establece que habiendo convocado elecciones no puedes variar las reglas existentes de cómo vas a modificar las reglas había un decreto de urgencia cuando la constitución es clarísima no se puede hacer en escenarios de disolución de congreso modificación de las reglas imagínate pues el escenario de un dictador pues modifica todas las reglas dice que solamente pueden participar los que no se lleva la letra b chica en su símbolo a todos los vizcarra no más pueden apostar pues sería un despropósito no entonces estamos pues con unas reglas bastante complicadas bastante complicada y una de las cuestiones es que si tú no participas si un partido no participa de los 24 que hay ahorita en lista que están aptos para participar si le ocurre no participar en las elecciones pierde su inscripción es decir estás obligando a todos a que participen y si luego de las elecciones no consigues por lo menos el 5 por ciento de los votos o no consigues por lo menos cinco curules también te cancelan la inscripción es decir los partidos están contra la pared si no postulan pierden la elección tendrían que ir necesariamente y el otro tema ustedes recordarán que un vacío respecto al voto del extranjero cómo van a votar los extranjeros los peruanos que residen en el extranjero no hay precisión no señala porque hubo una omisión en la ley que no se llegó a corregir a tiempo entonces qué va a pasar con ellos no luego en el tema de la interpretación los congresistas que sean electos del 2020 para cumplir el periodo hasta el 28 de julio del 2021 se considere un periodo congresal o es un periodo complementario y por qué es importante esta precisión porque si es un periodo complementario los congresistas electos en este periodo podrían postular en el 2021 porque no vienen de un periodo completo sino de una fracción y los congresistas que dejan que han dejado sus funciones tampoco podrían postular eventualmente porque diría usted bien o si podía no tampoco podría postular por bien en el periodo anterior lo otro se realmente es un parche que se ha dado es decir hay temas de interpretación que son bastante bastante complicados y no hay forma de resolverlos por el momento salvo que el jurado señale algo eventualmente el jurado como siempre un poco conservador puede decir sabes que aplico solamente las reglas vigentes hasta antes de esta reforma pero también se va a poner en la picota porque si hay leyes vigentes como es que no las aplica estaría cometiendo prevaricato al aplicar normas que ya fueron derogadas quizás es una situación complicada en la que nos ha colocado el presidente con este cierre del congreso que no permite cumplir con varios aspectos constitucionales y no permitiría cumplir con la norma tal como está prevista con las modificaciones al menos que se han hecho sería bastante bastante difícil y como les decía los partidos prácticamente no tendrían margen para trabajar una campaña no trabajar trabajar diciembre es muerto porque diciembre son elecciones son fiestas patrias todos están pensando en la navidad y en todas estas cosas en la gratis en fin y no hay pues espacio para hacer campaña en época navideña y en diciembre tienes apenas una o dos semanas para hacer trabajo de campaña y no en departamentos grandes imagínense con muchas provincias con muchos distritos que un candidato pueden en un mes recorrer todas las provincias todos los distritos es prácticamente imposible ahí tienes que recorrer trochas en muchas localidades de la sierra inclusive va a ser una elecciones que yo pronostico que el único que va a ganar acá va a ser el partido del gobierno o el oficialista o el pseudo oficialista que apoye al gobierno porque el gobierno si tiene la capacidad de llegar vía gobernadores vía todo a todos los rincones del país en un plazo tan corto o sea si tienes el apoyo del gobierno ya estás adentro realmente tu partido ya ganó ya colocaste la mayor cantidad congresista y quizás ese sea el objetivo de todo este enredo evitar que los partidos existentes puedan llegar con efectividad a ocupar curules y dotar de todo el apoyo estatal a tu grupo afín al cual vas a vas a vas a impulsar como gobierno desde este gobierno de facto atrás de tus gobernadores y todos tus mecanismos de asignación presupuestal y todo para que ellos si tengan la capacidad de cubrir todo el territorio nacional en un plazo tan tan corto una muy difícil situación en la que los ha colocado el presidente una situación que es más puede llevar a colocar y a un escenario que es el más complicado que sería en la pretendía por la izquierda a modificación de la constitución o creación de una asamblea constituyente no un grupo mayoritario pro gobierno impulsado por el gobierno cuya campaña ha sido facilitada por el gobierno va a querer desde el congreso modificar cualquier cualquier norma que se le ocurra inclusive va a poder modificar la constitución si así lo quisiera según escenario que por ejemplo el gobierno logre colocar ochenta y tantos congresistas 87 congresistas de 130 con todo el apoyo sencillamente va a ser lo que quiere ya no existe congreso va a ser un congreso maduro un congreso de ese tipo si una situación delicada la que les espera a los candidatos al congreso la que les espera al país si esto no funciona y el hecho de que el de que esté contra la pared el presidente de la red o perdón los partidos políticos también es complicado yo me pongo en la situación que ocurre si antes de enero el tribunal constitucional se pronuncia y dice que la disolución es inconstitucional vizcarra va abandonar el cargo el congreso tendría que reconstituirse inmediatamente ya no habría elecciones y tendrían que inmediatamente proceder a la vacancia porque si el tribunal ha dicho que es inconstitucional hay una infracción constitucional si hay una infracción constitucional procede la vacancia y la acusación constitucional contra el presidente va a dejar el cargo en esta eventualidad que ocurre si el tribunal se pronuncia en febrero cuando ya se produjo la elección y dice que la disolución del congreso es inconstitucional se va a autoconvocar nuevamente el congreso ya disuelto que va a pasar con los congresistas que se eligieron en enero es decir la situación es bastante compleja bastante complicada mucho tiene que ver cómo se pronuncia el tribunal constitucional respecto a este aspecto qué va a ocurrir cuando decía si se pronuncia antes a favor en contra de la disolución si se pronuncia después después de la disolución es decir es un escenario muy muy complejo que yo creo que deberíamos resolverlo de inmediato el tribunal debería de una vez resolver el tema antes de las elecciones porque si lo hace después va a generar mucho desconcierto mucha desazón y el congreso y realmente el pueblo no está para resistir unas elecciones inmediatamente en 2021 sería complicado los partidos se verían debilitados como que ya lo están y así van a salir al escenario prácticamente en pijama los están lanzando a una a una elección apresurada sin plazos sin reglas claras consendencia del tribunal constitucional todavía para debatir si procede si es legítimo o no la disolución y la convocatoria de elecciones es decir el escenario es bastante bastante complejo vamos a ver cómo termine esto esperemos que todo resuelva bien y termine entendemos que hay ciertas conversaciones ya de por medio esperemos que todo se resuelva por el bien del país por el bien de la sociedad y por el bien de la economía que se viene derrumbando y viene cayendo y la prensa internacional ya rebotando que estamos frente a un golpe de estado esto es todo por hoy nos vemos en la siguiente edición como siempre en Entre Líneas hasta la próxima Agradecemos al equipo de producción que ha trabajado en la elaboración de este informe especialmente para ustedes amigos nosotros nos despedimos hasta la próxima semana agradeciendo siempre su gentil compañía y los invitamos también a seguirnos en redes sociales y agradecer también la sintonía de nuestros amigos de DKR y Antena Televisión nos vemos hasta la próxima a la próxima Gracias por ver el video.